Para ingresar a la plataforma virtual de la Universidad de Cundinamarca se puede hacer de dos formas. En una ventana del navegador, preferiblemente Google Chrome, poner directamente en el buscador Universidad de Cundinamarca y es el primer vínculo que nos aparece, en este caso Universidad de Cundinamarca. O podemos digitar la url www.ucundinamarca.edu.co. Al ya estar en la página de la universidad, nos dirigimos a la opción Servicios, solamente es pasar el mouse encima, bajamos hasta la opción Aulas Virtuales y nos dirigimos a la opción Pregrado Aulas Virtuales. Damos clic, nos va a abrir una nueva ventana, la cual se debe leer para tener en cuenta la información de su usuario. Ya teniendo su usuario y contraseña, le damos clic en el botón Entendido y vamos a digitar nuestro usuario y contraseña. Al ya estar dentro de la plataforma, venimos a nuestro perfil que está en la parte superior derecha, bajamos nuestro cursor hasta la opción Preferencias, damos clic y en la opción de Cuenta de Usuarios, venimos a cambiar contraseña. Contraseña actual, digitamos la que tenemos y vamos a diligenciar una nueva. Recuerden que debe tener una mayúscula para que sea válida. La contraseña no coincide, es decir, que algo no coincide en los dos campos. Siempre damos Guardar Cambios. Listo. La contraseña se ha cambiado, le damos Continuar. Es importante hacer el cambio de clave para no tener futuros inconvenientes con los usuarios. Gracias por pertenecer a la comunidad U Cundinamarca. Gracias por ver el video. Gracias.